¡Hola gente! ¿Cómo andan? Deseo que se encuentren muy muy bien el día de hoy ¡Qué vergüenza! En el vídeo de hoy les voy a estar mostrando mis regalitos de cumpleaños que por si no están al tanto fue el 2 de noviembre y se los conté, bueno se los compartí en el vlog anterior que por si no lo vieron se los voy a dejar por acá arriba y también en la descripción de este vídeo muchas gracias una vez más por la cantidad de comentarios hermosos que me dejaron de verdad me hicieron sentir muy muy bien y muy querida además de mostrarles mis regalitos de cumpleaños porque no sé si son mucho o poco no sé cuánto me voy a demorar en mostrarles eso les voy a mostrar algunas cositas que estuve comprando yo y que tengo ahí guardadas hace un montón de tiempo porque últimamente no estoy comprando entonces me estaba costando acumular cosas para grabar un haul de productos y algunas personas me decían Belu qué onda nunca más hiciste vídeos de haul de productos pero la verdad es que estoy comprando poco y nada y nada tengo que acumular cosas para grabar un vídeo de ese estilo así que bueno les voy a estar mostrando un poquito de todo lo primero que les quiero mostrar está acá y la verdad me da vergüenza mostrarles esto ahora porque es un regalo de una suscriptora de Belén gracias Bel por tomarte el tiempo de hacer esto para mí la verdad es que lo hizo hace ya un montón no sé si un mes o dos meses la verdad que creo que ese tiempo pero por este mismo motivo no estaba comprando nada y no me gusta mostrar algo tan importante en un blog porque la gente quizá lo pasa de largo no le presta mucha atención como sentarme a mostrarles bien el producto así que bueno esto me lo dio hace un montón y yo ahora lo voy a tomar como regalo de cumpleaños se los voy a compartir ahora acá en la bolsita habían un montón de caramelos pero con el tiempo que pasó obviamente ya no existen quedaron acá algunos no sé por qué quedaron acá pero ahora mismo cuando termine me los voy a comer ahí pueden ver su etiquetita está muy muy linda y dice lencería hecha con amor y a medida y se llama be a fire les voy a dejar su instagram por pantalla porque yo ya saben no soy muy buena pronunciando el inglés como es lencería no sé qué tanto lo pueda llegar a mostrar porque youtube últimamente está bastante cargoso y no quiero que piense que estoy exhibiendo nada extraño pero bueno esto es un body bel se tomó el tiempo de mandarme un montón de mensajes explicándome cómo tomar mis medidas para que me haga una prenda justa para mí así que se tomó un retrabajo pobre fue un amor conmigo miren los detalles acá esto es divino voy a ver si me animo y me lo pruebo aunque sea con un shortcito no porque no me anime sino por ya les digo por lo estricto que está youtube miren lo que es la espalda divina toda la espalda descubierta y la verdad es que a mí me fascinó es más le mandé un mensaje y le pregunté si me lo podía hacer en tela de malla para usarla en el verano porque me encanta y también me envió un conjunto y este viene con la bombacha que está bastante destapadita así que la voy a tratar de demostrar lo menos posible ya les digo por lo de youtube pero miren lo que es esto está súper súper lindo muchas muchas gracias de nuevo les voy a dejar su instagram para que puedan seguir a belu fue un amor conmigo ya les digo la ropa está divina hace todo a medida y yo tardé un montón en mostrarles esto así que le pido disculpas una vez más acá públicamente fue simplemente porque no tenía un vídeo programado para mostrar cosas así que bueno me encantó por acá tengo una cajita de natura como verán ya saben que acá la señora es fanática de natura ama natura y esto sí me lo regalaron por mi cumpleaños me lo regaló adriana que les voy a dejar también su contacto por acá por pantalla adri es una de mis promotoras de natura yo tengo dos adriana y esther resulta que yo la había contactado pidiéndole este desodorante de acá que es el rolón de todo día aclarador hace un montón que lo quería porque tuve un problemita con el herba 12 en crema que estaba usando como que me manchó las axilas entonces nada quería probar este la verdad que tiene un aroma riquísimo todavía no probé qué tan bueno será pero le tengo mucha fe así que nada me regaló esto que es lo que yo le había pedido que nos encontremos para comprarle esto y además me regaló un montón de cosas se pasó por acá tengo un óleo un óleo corporal de todo día estos son nuevos dice aceite bifásico corporal todo día de cereza y avellana que es mi fragancia favorita de los splash de natura miren lo que es este packaging está súper súper lindo ahí de costado creo que van a poder ver las dos fases los dos líquidos que tiene y yo esto no me pude resistir en el momento que me lo dio le pegué una alfateada el aroma que tiene esto súper pero súper fuerte que vos te lo pones en la piel y esto debe quedar porque tiene un aroma espectacular debe salir un montón yo veo que Adri todo el tiempo lo pone en el estado también acá no no acá Adriana te pasaste mamita me dio una crema corporal de todo día me encanta este packaging hermoso que les hacen es muy muy lindo yo lo reutilizo cuando compro una cremita un repuesto que no suelo comprar repuesto pero otra que emita que tiene un envase medio truchito lo paso acá porque queda más lindo como el tocador a la vista a este no le vuelo tanto el aroma pero bueno es una crema o sea no es un perfume sin embargo el aceite tenía un súper súper perfumito male pero muy muy rico aroma y acá también me dio una caja de jabones miren qué linda está las cajas y los envoltorios de natura siempre son una joya la verdad esta caja contiene flor de lis y flor de manzana ah y durazno y flor de pera o sea que tiene de cinco aromas diferentes de cinco ay mamita que decís o sea que tiene tres aromas diferentes muy muy rico la verdad que te da ganas de bañarte con estos jaboncitos ustedes ya saben que acá la rata nunca quiere comprar jabones de natura porque siento que no gastaría plata en jabones así que Adri me salvó las papas y por acá me puso brochitas que la verdad yo no había visto estas de fases miren lo que es esta ternurita súper súper chiquititas y tengo una que es esponjita que ya fue la primera que despié ahí pueden ver las tres brochitas son como tamaño de cartera como verán son unas mini mini brochitas y esta yo la veo como para rubor esta para difuminar sombra y esta para aplicar sombra porque es la típica esponjita así que estas me encantaron ya les digo les voy a dejar las redes de Adri su Facebook y su Whatsapp por favor si le van a hablar a Adri que sea exclusivamente para hacer consultas o compras sobre natura porque le han hablado para pedirle mi número o para preguntarle sobre mí o para mandarme saludo específicamente a mí y no es la idea que la molestemos así que nada si quieren comprarle algo y mandarle un saludo para mí está todo bien pero me refiero a no hablarle para específicamente hablarle de mí porque no creo que le agrade mucho así que bueno cambiemos a lo siguiente por acá tengo el regalito de mi mamá que se los mostré en el blog que me lo dio a las 12 a las 12 justito de la noche que yo estaba haciendo material miren lo que me regaló mi mamá una evacopa ¿qué pasó acá mamita? me tuvo que regalar otra evacopa porque la mía que les hice un video hablando de la evacopa por si no lo vieron se lo voy a dejar por acá arriba muy interesante por si tienen dudas bueno esa copa de ese video ya no existe porque un día estaba muy caóticamente ocupada todo el día a la noche me puse a ordenar acá la pieza y dejé la copa hirviendo que eso está mal hay que tirarla cuando la huella está hervida en fin empecé a oler olor a quemado y cuando veía la cocina se había destruido mi copa me puse muy mal porque yo ya estaba muy acostumbrada porque es mi salvación me encanta usar la copa es lo más cómodo que había encontrado y mi mamá vio que me puse tan mal que fue y me regaló otra para mi cumpleaños porque si no bueno yo me la iba a volver a comprar obviamente es la misma que yo tenía la marca evacopa en talle 1 y acá en la bolsita casi me muero ustedes ya saben yo fan de los chihuahuas y miren la almohadita hermosa que me trajo mi mami me encanta me encanta les juro que yo amo amo todos los perritos cualquier perrito que me cruce a mi me encanta pero los chihuahuas son mi perrovisión sueño con poder comprarme un chihuahua en algún momento de mi vida y me encanta para decorar mi camita ya la voy a poder poner allá por acá tengo el regalito de mi suegra y mi cuña que está acá presente que me estaba aguantando las ganas de papeármelo básicamente para mostrárselos acá en el video como ven es una cajita ojo al revés miren lo que es esta cajita terciopelada súper súper linda y obviamente acá mamita hay algo comestible acá hay un montón de bombones que me encantan de todos los colores se ven muy tiernos me hacen acordar de la película de matilda cuando entran a comer los bombones escondidas de troncha toro recordaba toda la película bueno si me hacen acordar a eso y me encantan me voy a comer uno acá porque me estaba aguantando ay se partió uno bueno me voy a comer este no se ve demasiado tentador no se ve demasiado tentador este regalito es de mi compañera pedagógica de Dai que ustedes también la vieron en el vlog y Dai también fue un amor no era necesario que me traiga regalito pobre se cruzó a ayudarme me cayó con el regalito y yo casi me muero me dio miren una cremita de manos que la verdad nunca había visto en el catálogo porque esta es de mi Chanel y ustedes saben que yo estoy anotada como revendedora de mi Chanel pero la verdad nunca la había visto y tiene una textura una consistencia que la verdad me sorprendió no es nada líquida miren muy muy linda me encantó la cremita y aparte tiene un aroma un perfumito re rico mal también me puso un perfumito de rolón de cartera que acá fan 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 siempre tengo alguno en la cartera uy ahora me resbala la mano y no lo puedo abrir ay mamita no vayas vayas no puedo abrirlo definitivamente bueno es el número 215 Olimpia intenso y no lo había olido tampoco y me encantó el aroma que tiene súper súper dulce y no le bastaba con eso que me cae con este perfume enorme miren lo que es la caja es súper súper grande es de violeta y es el Femme creo que se llama así boom se le cae y se le rompía todo lo sacaba con un re cuidado no 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 está muy muy lindo cuánto trae esto trae un montón ay trae un montón es verdad trae 100 mililitros o sea es una banda de perfume y me encantó o sea ese mismo día que me lo dio Truqui me lo eché me estuvieron enseñando en los comentarios que no tengo que frotar el perfume porque se evapora o algo así así que no lo hago más tiene un aroma la verdad riquísimo si yo me lo tendría que haber pedido no me lo pediría pero ahora que me lo regalaron me gusta me gusta para los cuellitos para cuando hace frío porque ahora en el verano soy más de los splash me baño en splash pero es un aroma súper súper riquísimo y bueno le quiero agradecer a Dai porque es una de las mejores compañeras pedagógicas que me tocaron hasta ahora en la carrera es súper buena es súper bondadosa me ayuda en todo es de verdad una re re compañera le tengo mucho cariño mucho aprecio así que nada gracias Dai por si llegas a ver este video acá tengo otra bolsita de lencería esta de acá es de dulce juliana es un emprendimiento de mi seño de sala ella no sabe que yo hago videos y no me gustaría que se entere porque me daría mucha vergüenza que se entere que hago videos no sé por qué pero bueno mi seño de sala me lo regaló para mi cumpleaños un amor Nancy súper súper linda pueden ir a seguirla en su Instagram que acá está es dulce juliana 2017 17 y miren el packaging es una ternurita también y adentro está todo envuelto y a mí me encanta cuando envuelven las cositas así se me hace tan tan cute esto es un conjuntito que viene con tres piezas la parte de arriba acá la pueden ver es como un topcito un corpinito de tela de Morley este lo muestro más abiertamente porque es tipo top no es encaje así muy seductor y no creo que YouTube me censure por mostrar esto mamita es un topcito pero bueno la verdad es que está súper lindo estira también un montón pero vi que estos vienen por talle este que me dio a mí es un talle 1 y por suerte me fue bien y es re re cómodo y está bueno porque te viene con dos partes de abajo una como más grande ven estiran la verdad que re re bien una parte de abajo vedetina y también viene con una tanguis que esta sí no la quiero mostrar mucho Diki porque puede que YouTube se enoje pero bueno está muy delicada también tiene acá los breteles de los costaditos regulables súper súper finitos que me parece re tierno el tema es que esta sí no me entra es súper súper chiquitita miren es un pedacito de telita para mí y no me entra pero bueno es un talle 1 y yo de bombacha me suelo comprar 4 si hay 5 5 porque vienen muy muy diminutas y bueno mi cumpleaños fue el martes y el viernes me llevó otro regalito pero este no fue por mi cumpleaños fue por otro motivo y bueno se los quería compartir igual porque después no sé si en algún momento se los mostraré pero miren acá la tarjetita se imaginarán Belén en este momento tengo un clip de cuando me lo dieron mis ojos lagrimeando a más no poder y acá me escribieron algo esto de acá lo es todo con esto ya estaba bien con la cartita y lo que dice ya me llenó el corazón me regaló miren lo que es esta bellezura miren el tamaño de esto o sea es el tamaño de mi cabeza es una tacita amo también las tazas me encantan me encantan las tazas si puedes soñarlo puedes hacerlo acá atrás dice en positivo no sé si será la marca del lugar donde compró la taza la verdad no tengo ni idea ahí adentro tiene un detalle de una estrellita y el manguito la manija es un corazoncito ay no me encanta ese mismo día llegué al jardín y me hice un café porque la quería estrenar pero bueno la lavé muy bien para poder mostrárselas y de verdad me encanta esta taza va a quedar en mi corazón porque tiene ahora un significado muy importante y muy lindo para mí este es el regalito de Fati de la amiga de mi mamá que vieron que vino ese día a saludarme por mi cumple un aceite de almendras que me salvó la vida porque yo lo super utilizo este es el que yo uso normalmente de Tissou y es un tratamiento multifunción sirve para el pelo para las uñas para aumentar la piel hay muchas personas que lo usan para las pestañas otras que no la verdad es que yo lo aplico en las pestañas cuando mis pelos están pero arruinados como el otro día que tuve el problema con lo de la permanente pero solo en las puntitas y una vez por semana nunca toco digamos la raíz de la pestaña porque eso sí puede traer consecuencias graves y tampoco lo aplico en cantidades y todos los días porque no no estaría correcto y miren me regaló también un perfume gigantesco este es de Tissou es el elixir y trae 50 mililitros tiene también un packaging la verdad que muy muy lindo pero el aroma no es de mi no es de muy de mi gusto o sea lo siento como para personas más grandes pero bueno no importa lo voy a compartir con mamá porque a ella sí le gustó qué bueno que está el packaging miren de abajo cómo es me llenaron de chocolates Nico me había regalado un montón de golosinas mi suegro me regaló bombones y mi abuelita también me mandó acá una cajita que esta me daba muchas ganas de comerla porque yo soy fan fan de los dos corazones miren ahí me mandó un montón de golosinas acá tenemos esta barrita de chocolate en rama del turista que me encanta esta barrita siempre la veo en el supermercado y me dan ganas de comer miren me hace acordar cuando fuimos a Bariloche este de acá nunca lo comí no sé si será rico me hace acordar a las barritas de chocolate kinder creo que son y bueno bonobón marro me encanta me encanta mi abuelita súper amorosa ella quería venir ese día pero bueno como mis otros tíos estaban trabajando y también el día estaba feo nadie la pudo traer así que bueno no pudo venir pero me mandó su presente y su saludo obviamente y eso fueron mis regalitos de cumpleaños estoy mirando espero no estarme olvidando de nada si me olvidé de algo disculpas se los contaré en otro video y ahora les voy a mostrar cositas que yo estuve comprando de acá tres meses atrás porque la verdad que compré muy muy poquito pero bueno quiero mostrar lo primero son estas dos mascarillas de acá de la marca Nivea esta dice mascarilla de 10 minutos en tela tres efectos instantáneos hidrata profundamente refresca y suaviza la piel con ácido hialurónico y aloe vera la verdad que me encantó eso confío mucho en la marca Nivea así que nada la voy a probar a ver si me ayuda como a refrescar un poco mi piel en estas épocas acá atrás te indica cómo utilizarla y la compré no porque la necesitaba sino porque estaba en oferta creo que dos por doscientos si no me equivoco me pareció muy barato cien pesos cada una por ser de Nivea después compré dos cepillitos de dientes estos siempre están en oferta en pigmento son de bambú estos pagué creo que los dos por doscientos si no me equivoco me traje uno para mí y uno para Nico este violetita es mío el pobrecito todos los días me decía Belu vos me dijiste que me compraste un cepillo de diente y nunca más me lo diste lo tenés encanutado mamita pero no yo le dije que lo tenía guardadito para mostrarles miren ahí están las cerditas de color violeta el manguito todo de bambú y acá dice que es sustentable 97% biodegradable eso es algo muy importante reemplazar el plástico que solemos utilizar por el bambú en algún aspecto debe ayudar si todos empezamos como a reducir muy de a poquito mi cepillo ya estaba viejito y vi que este estaba en oferta así que bueno aproveché para los dos después tengo esta mascarilla que es de violeta y es una mascarilla de palta hidratante y antioxidante me encanta la cajita tiene una cajita re re bonita y bueno acá está la mascarilla hermoso esto es de plástico esto es de vidrio y esta también me salió más barata porque había salido como lanzamiento y la quise aprovechar se veía muy prometedora muy linda por acá tenemos mi bebé favorita del momento es una base es una base de natura una ahí pueden ver cuál es base serum nude mi tiene factor de protector solar 18 eso no es suficiente hay que ponerse protector solar antes de aplicar esto luego de la crema hidratante dice que tiene alta cobertura pero te da como un efecto natural porque es un serum como bien dice el nombre está muy muy linda me encanta esto así rosadito y bueno viene con gotero como verán acá esto es vidrio muy muy delicado hay que tratarlo con mucho cariño no me suelen gustar las bases creo que se lo dijo un montón de veces no me pongo base desde que estudié maquillaje pero de golpe me agarraron ganas de probar vi un montón de reseñas de este producto todas las chicas decían que era una base muy linda para pieles secas que estaba ideal y como últimamente estoy re brotada con la rosacea super super roja nada quería tener un producto que cubra un poquito para cuando grabo con el aro de luz que se me ven todas las imperfecciones que no me molestan pero me gusta verme un poquito decente de vez en cuando ya demasiado cachivachita me ven en los vlogs así que nada me encantó me encantó esta base la había comprado en oferta la verdad es que es una base que si recomiendo si tienen la piel seca si les gusta tener una cobertura ligera y si un día les da la locura por querer tener un poco más de cobertura lo pueden lograr con esa base así que yo quedé fascinada de natura también tengo este producto de la línea cronos este es un producto para el contorno de ojos dice elixir reductor de arrugas pero yo estuve viendo reseñas y vi que no es en realidad la finalidad del producto reducir arrugas porque yo no quiero usar productos todavía para arrugas si que te prevengan porque ya tengo 25 años pero no reductor de arrugas dice que es un concentrado de jambú y ácido hialurónico así que nada vi que estaba en oferta y lo quise probar lo que me pareció raro es que yo creía que iba a venir como un aceitito pero no es un aceitito es como una leche no sé por acá tengo shampoo y crema menos mal que ya hago este video porque necesitaba usar esto ya me quedé sin shampoo y sin crema gasté pero muchísimos productos tengo una caja repleta de productos acumulados díganme si les gustaría ver ese video porque si no tienen ganas de ver ese tipo de contenido que no se suele ver mucho acá en youtube tiro toda esa mugre que está ahí estorbando arriba del armario y listo bueno nada este es un shampoo y una crema de l'oreal el bib ya lo deben conocer este es un clásico como ahora estamos en verano y como que transpiramos y hay que lavarse un poco más seguido la cabeza quiero ir cambiando de shampoo para que mi pelo no se acostumbre a uno está bastante feucho encima de mi pelo porque como todos los días me baño tarde y me acuesto con el pelo mojado se estropea un montón pero bueno de a poquito le voy a ir dando más amor y por último tengo una cremita corporal esta la compré en pigmento también estaba en oferta súper súper barata por eso la agarré dice que es de humectación profunda crema corporal con avena y carité trae 533 32 mililitros espero que me resulte la verdad el aroma que tiene me encanta me encanta así que bueno creo que eso fue todo ya les digo espero no estarme olvidando de nada y para ayudarme con el algoritmo déjenme en los comentarios qué les gustó más qué les llamó más la atención qué regalo les gustaría haber recibido o qué no les gustó tanto lo que ustedes quieran porque dejando un solo comentario me ayudan a que youtube recomiende este vídeo y mi canal a más personas así que nada los quiero muchísimo y nos vemos pronto en el próximo vídeo el domingo lo prometo me voy a poner a editar para llegar el domingo chau 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 ¡Gracias!